¡Hola, hola! Soy Miguel Ángel Román y es un placer daros la bienvenida a la final de uno de los torneos más bonitos que existen, nuestra Copa de España. Y para narrar este partido me acompaña otro de los ídolos del país, DJ Mario. Urno para el Real Madrid, que se la espera con el Barça. Miguel Ángel, me moría de ganas de que llegara ya esta final de Copa. Estos partidos son los que cualquier chaval sueña con jugar de mayor. Yo no he tenido la suerte o la calidad suficiente para poder jugar un encuentro como este, pero tengo el privilegio de poder narrarlo en Touka como tú. Así que no podría estar más contento y emocionado en el día de hoy. Vamos ya con el 11 del Real Madrid. Más o más estará el ucraniano Núñez, con Alaba, como líder de la defensa, con Militao controlando la línea defensiva. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Toni Kroos. El internacional brasileño Rodrigo apuntalará el ataque de inicio con Vinicius Junior. Lewandowski. Romo de guante blanco de Der Militao. ¡Uy! Esto pinta muy bien. Vinicius. ¡Gol! Ahí pone la primera piedra para conquistar la final con este gol. Aunque todavía no está todo dicho. Vaya jugador se ha marcado Vinicius la acción del gol. Y qué gran golpeo de Vinicius. No ha podido hacer nada para detenerlo. ¡Gol! 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 Vinicius Júnior. ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Nunco más! ¡No se cansan de marcar! Fíjate, ahí tenemos la repetición, todo el mérito de ese gol es suyo. Vio espacio por delante, echó a correr y poco a poco se fue acercando al área hasta encontrarse en una posición óptima para el disparo. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Con este ya se pone 2-0. ¡Vuelve! ¡No la quiere soltar a ver qué es lo que inventa! ¡Vuelve! ¡Vuelve! La incursión queda en nada. ¡Nadie le pone el stop! ¡Cuidado! ¡Vuelve! Se la roba con criterio. ¡Vuelve! 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 Perfecto, aquí está. Pedri. El Iganzubi ha acompañado. Intenta marcar de vaselina. ¡Ay, si entra! ¡Menuda vaselina! Bueno, si entra es un golazo, así de claro que lo digo. Una pena que haya sido por arriba. Complican la salida de Araujo. Muy atenta la defensa. Tiene Valverde. A ver si alguien enciende la luz. ¡La tiene Valverde! Y tengo que entrar, pero la detuvo sin problemas. Y intercepta el pase, poniendo fin al ataque rival. Pedri. Juega Valverde. Lewandowski. ¡Menuda pérdida de Lewandowski! ¡Uriol Romeu! ¡Ahí está Rodrigo! ¡Suena el rum-rum en el estadio con este contragolpe! Pierde la opción de contragolpear. Cambio de posesión. ¡Lewandowski! ¡Enota para el rival! ¡Belica! ¡Ahí la toca Valverde! ¡Y mantiene la cruz de fuego! ¡Y el Barça pierde la pelota! Vinicius prueba un pase complicado. Asegura el balón con las manos. Lewandowski. ¡No duda en ira por el balón! ¡Ahí está Rodrigo! Turno de Christensen. Frenkie de John. Es Vinicius Junior. ¡Juega Kroos! Busca la espalda de la faga por arriba. ¡Tremendo golazo! ¡Tremendo golazo! ¡Golazo! ¡Qué forma de reventar la red con esa borea! Aquí vemos de nuevo ese centro bombeado. Verdad que la defensa pensó que se marchaba, pero no. Les pilló con la empanada y ahora ya está. Y ha definido desde cerca sin muchos problemas. Este jugador no suele fallar desde ahí. Han mostrado un fútbol soberbio en el primer tiempo. Y el marcador lo atestigua. Y el balón. Sigue avanzando. No he dicho nada, ¿eh? Al final han defendido bien y se quedan con la posición. La toca a Valverde. K.L. Férico al segundo pago. Vinicius para rematar. Espectacular parada. Aún no me explico cómo ha reaccionado tan rápido. Yo tampoco. El tiro era desde muy cerca. Sorprende. ¡Sorprende! 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 Y señala la pena máxima. Ya estaba la cosa complicada. Ahora tiene un penalti en contra. Se lo ha pensado mucho, pero al final... Tarjeta amarilla. Menos mal, ¿eh? El penalti ya era un castigo severo. Si hubiera sacado tarjeta roja, ni te cuento. ¡Gol! Gol desde los 11 metros. Fíjate la reposición. Se tiró bien el portero pero no termina de Ferraria en el espacio. Se la mete por debajo. Qué lástima. Este 4 a 0 desa esto bastante sentenciado. Friar rebata el balón cerca de su propia área. Quedan minutos para el final del primer tiempo tras unos primeros 45 de repaso berengue, ¿verdad, Mario? A ver, la afición tiene que irse muy contenta con el juego que ha desplegado su equipo en la primera mitad. Perdón por la interrupción, pero hay peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hatrick! Hoy lo enchufa absolutamente todo. Aquí vemos repetido el centro que ha sucedido en la defensa. Y el portero ha sido para enmarcarlo o hacer un póster. Un golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! 5 a 0 Tenemos Manita Dos minutos más de desgracia La tiene Rodrigo Y despeja ese centro Los Cunés cuentan con un tiro libre No hay tiempo para más En el Bernabéu Nos vamos al descanso Uy esto pinta muy bien Bien Gracias por ver el video